Baila como Juan a la Cubana Con arroz como jugo de mataná Baila como Juan a la Cubana Paso pa' delante y un paso pa' la tapera conmé Baila como Juan a la Cubana Para seguir el ritmo que tiene que mover igual que Juaná Baila como Juan a la Cubana Baila como Juan a la Cubana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juan a la Cubana Míralo ah, como lo mueve, está mamá bien ah Baila como Juan a la Cubana Baila como Juan a la Cubana Es sabroso como jugo de mataná Baila como Juan a la Cubana Un paso pa' delante y un paso pa' la tapera conmé Baila como Juan a la Cubana Para seguir el ritmo que tiene que mover igual que Juaná Baila como Juan a la Cubana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juan a la Cubana Baila como Juan a la Cubana